A ver cómo es que era esto. Tengo tanto tiempo sin grabar que he perdido la práctica. Pero bueno, ¿grabando? Sí, grabando. Hola por aquí, yo soy Isabel. Tenía como un mes o casi dos meses sin aparecer por acá. He perdido tanto la práctica que no sé si les dije bienvenido. Bienvenidos a mi canal. Yo soy Isa Salas y estamos reportando desde Holanda. Este video de hoy es sobre un tema que me envió mi amigo Fefo desde Madrid. Hola, Fefo. Y es sobre este artículo del diario El País que dice Oleada de denuncias de ciudadanos españoles en Holanda por abuso laboral. Me pareció muy interesante este tema porque me pareció un poco amarillista, debo decir, el punto de vista del país. Yo creo que solamente entrevistaron un caso, aunque ahí hablan de varios casos que han sido denunciados. Yo les voy a explicar un poco qué es lo que dice este artículo, cuál es la realidad y cuál es mi opinión. Este artículo dice que medio millar de afectados protestan por los horarios, sueldos y alojamientos precarios que les impusieron las empresas de trabajo temporal. A ver, en Holanda hay un sistema de trabajo que es a través de agencias de empleo. Yo creo que eso no es algo nuevo. Yo creo que eso es algo que existe en otros países del mundo. En España, yo he visto la agencia que es el Randstad. En fin, una modalidad de trabajo que simplemente una agencia te contrata para trabajar en una empresa y esa empresa está comprando al personal que esa agencia ha reclutado. En este caso, estas agencias de trabajo están reclutando personal para trabajo muy manual. Es básicamente mano de obra para trabajar, bien sea, ahí dicen que si post-NL, que si en las oficinas del correo, o sea trabajo para trabajar en fábricas. Es decir, no es un trabajo de un gerente en Shell ni nada por el estilo. A estos empleados, en este caso españoles, se les está prometiendo desde España traerlos a Holanda con alojamiento incluido, con auto, con trabajo. Yo creo que también les pintan mucho el American Dream. Y en este caso, según tengo entendido, les están asegurando las 40 horas de trabajo semanales que sería un trabajo full time en Holanda. Pero resulta que cuando estos ciudadanos españoles llegan a Holanda, se encuentran con otra realidad de algo que les habían vendido y no es como se los habían dicho. Al llegar acá, se dan cuenta que el lugar donde les dijeron que iban a vivir no es como se los habían pintado, no es lo que ellos imaginaban, no estaban tan cerca de su trabajo. En cuanto al trabajo, se dan cuenta que no les están asegurando las 40 horas semanales, se están encontrando con problemas con los polacos que están allí trabajando. En fin, simplemente no es como se los habían pintado. ¿Y cuál es la realidad? La realidad es que esto sí sucede en Holanda. No solamente con españoles, también pasa con lituanos, con polacos, con todos los que se vengan a trabajar de mano de obra en este país. Sí, puede ser que al llegar la casa que les habían dicho, no es como ellos se imaginaban o de repente no estaba lista a tiempo. Yo conozco a varios lituanos que han pasado por esto, entonces estoy como que medio familiarizada con el tema. Que han llegado de Lituania, llegaron a la casa y, qué sé yo, la casa no estaba lista o al principio no tenían dónde quedarse y ha sido una situación bastante incómoda. Con respecto al trabajo, la realidad en este tipo de empleos, de mano de obra, simplemente no te pueden asegurar las horas semanales porque eso va a depender de la carga de trabajo que haya en esa empresa en determinado tiempo. Puede ser que en esa empresa, en el primer quarter, en el primer trimestre, tengan más empleo, que de repente se calme todo y esa semana no tengan las horas para asegurarte. Pero eso es una situación por la que pasan tanto holandeses como extranjeros que se vienen a trabajar a este tipo de empresas. Al igual que trabajar en estas empresas no es trabajar en Disney ni es trabajar en un sitio donde el trabajo va a ser fácil. Normalmente es trabajo muy duro, es trabajo pesado y, pues, sí, puede entender que sea un shock para los españoles que vienen, que les habían dicho todas estas promesas, llegar a este país y ver que no es lo que les habían prometido, pero simplemente es la realidad. Yo, en lo personal, trabajé en una empresa de estas, trabajé en una línea de ensamblaje, en una línea de ensamblaje, y el trabajo era duro. Llegaba en los viernes y el jefe jefe llegaba con una lista y te podía decir, Isabel Salas, no regreses más. Pero no creo que sea justo culpar a todo el país y decir que en Holanda las condiciones de trabajo son malas y que están explotando los trabajadores extranjeros y que tienen como que un negocio con eso o que se les está... Que hay algo como que de violencia contra ellos porque, en verdad, no son casos específicos. Simplemente es algo que sucede, pero no es simplemente con los extranjeros, pero también puede suceder con los holandeses. La realidad también es que las personas que vienen con este tipo de trabajo, una vez ya están en Holanda y están inscritos en el ayuntamiento o en caso de que no estén, recuerden que ustedes son libres también de tomar sus propias decisiones. Una vez ya están en Holanda, tú puedes por tu cuenta buscar un sitio nuevo para vivir, tú puedes por tu cuenta buscar otro trabajo si este no te complace. Yo no creo que hay que culpar 100% al sistema, sino también qué es lo que haces tú para cambiar esa situación. Por ejemplo, tú al llegar a este país y empiezas a trabajar en determinada empresa a través de una agencia, tú tienes la libertad de eso, de moverte del lugar. Incluso mientras trabajas en esa empresa, tú puedes hacer, por ejemplo, 6 meses y pedirle a la empresa que está como que contratando a esa agencia, decirle, sabes, yo quiero un contrato de trabajo con ustedes. Y cuando lo digo de esta manera, no es porque yo estoy imaginando cosas, sino es porque tengo casos también muy cercanos que han pasado por esta situación. Sin ir muy lejos, mi novio es lituano y él se vino con una agencia de trabajo desde Lituania para hacer este tipo de trabajos muy técnicos. Y eso, cuando él llegó a Holanda, su casa no estaba lista, le habían dicho que le iban a dar un auto y el auto cuando él llegó no lo tenía. Hubo también problemas con la agencia, pero simplemente, ¿sabes? No sé, él como que aguantó, resolvió, él habló con la agencia, mira, esto no puede ser, él habló con la empresa y le dijo a la empresa, mira, sabes, yo no voy a pasar toda mi vida contratada a través de una agencia, ¿sabes? O me contratan o me voy. Y él tiene ya la posibilidad de hacerlo porque simplemente, tú eres un individuo y una empresa no tiene el derecho de tomar todas las decisiones por ti. Y eso, mi novio llegó hace casi dos años a Holanda y él me contaba eso. Sí, al principio fue duro, pero pues uno resuelve y al final él se mudó de esa casa en donde estaba y ya tiene dos años aquí ya tiene su trabajo fijo, ya está tranquilo. Yo creo que es eso, todo inicio en otro país puede ser duro y yo no vería las agencias como algo milagroso. Yo creo que también el error está en idealizar las cosas y también la mala información, ¿no? Porque en parte sí las están engañando cuando dicen te vamos a prometer 40 horas de trabajo semanal. Tú no lo sabes porque es simplemente un trabajo flexible y tampoco se pongan las expectativas de que se va a hacer un trabajo soñado porque yo no creo que ningún trabajo técnico o no sé en qué empresas de verdad te tratan como un príncipe, pero ahí vas a ser simplemente un número por lo general. Y bueno, este era el tema que simplemente quería tratar por hoy. Espero que este vídeo les sea de ayuda. Recuerden también que cada experiencia es diferente. Yo no tengo la verdad absoluta. Pueden que sí haya muchísimos casos de maltrato, pero yo no creo que sea justo eso, culpar a todo el país y a todas las empresas por esto. Yo creo que simplemente de verdad el diario pedirse equivoco con ese titular porque me pareció un poco amarillista. Eso, no generalicen y si se vienen a Holanda por medio de agencias de trabajo, vénganse con la mente abierta y no esperando de verdad un cuento de hadas, no esperando que les van a dar una casa como se les prometieron, porque puede ser que no sea así y se van a llegar de excepción. Pero recuerden también que por el otro lado ustedes son independientes y una vez que están aquí se pueden mover de lugar, tanto de casa como de empresa. Este es un país que sin duda si tú quieres tú te puedes hacer tu espacio acá. Y más que todo, y más en este tipo de trabajos técnicos, si no tú estás empresa puedes ir a otra porque mano de obra de ese tipo de trabajo hay bastante. Yo espero que este video les haya servido de algo, les haya gustado. Para los que son fieles seguidores de este canal, disculpen mi ausencia, así quiero retomar los videos semanales y un gatico aquí. Voy a regresar a los videos semanales así que no se preocupen, extrañaba pasar por aquí. Ay gatito. Y bueno, ahora sí, nos vemos a la próxima. Allá va. Recuerden suscribirse al canal, darle la campanita para más notificaciones cuando les diga Isa ya no se ha perdido, ya apareció, resucita entre los muertos. Síganme por el Instagram como soy Isa Salas. Y ahí está el gatito. Pero bueno, ahora sí, nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete al canal!